¿Qué pasa, poleros? Hoy que yo traigo un anuncio importante y es que este sábado, sábado, sábado 19 de mayo, voy a hacer un directo de 10 o 12 horas, digo 10 o 12 horas, porque dependerá de, bueno, según como encuentre yo, de la actividad que haya en el directo. El directo será transmitido tanto por Twitch como por Youtube, para que todo el mundo pueda verlo. Bueno, ¿qué haré en el directo y por qué este directo? Lo primero es que haré. En el directo jugaré y dibujaré. Cuando vaya a jugar, os pondré una votación para que me digáis qué queréis que juegue. Por ejemplo, estoy jugando, por ejemplo, a Ion, y os pondré una votación para que quede que juegue a la hora de jugar a Ion. Y así vamos repartiendo el cariño. A Ion pondré varios juegos, os pondré una lista grande, yo elegiré. Por ejemplo, no voy a poner MMO, porque si llevo dos horas jugando a MMO, para mí va a ser muy pesado seguir jugando a MMO. Bueno, ahora mismo estoy jugando a Ion, y me parece interesante, y en vez de hecha una hora, he hecho dos horas. Pero bueno, el caso es que yo pondré una lista de cuatro juegos que quiero que elijáis para jugar a la siguiente hora o al después del juego que estoy jugando. También dibujaré bajo pedido. ¿A qué va todo esto? Bueno, como sabráis, me caso, me caso el día 30 de junio. Llamar una boda no es fácil, tampoco es fácil lo que ha creado un hogar. Y bueno, no creo que sea malo hacer lo que pienso hacer, y es hacer un directo benéfico, por así decirlo, para intentar ganar fondos. La gente me donará, o la gente podrá donarme, mejor dicho así. No voy a pedir una cantidad en concreto, me pueden donar mínimo un euro, que es lo que vale un café, a cantidad para arriba. Eso sí, la gente que me adone, del que me haya donado, ya le recompensaré de alguna forma chula. No creáis que si alguien me dona, ojalá 100 euros, no va a ser recompensado. No quiero poner tope de donaciones, sino que lo ponen, a ver si llegamos a 2.000 o 3.000 euros, no. Ni quiero ponerme meta, porque no quiero hacerme falsa expectativa, ni nada. Voy a estar 10 o 12 horas jugando, para intentar conseguir algo de ayuda económica, para el tema de lo que sería este gran evento que va a ocurrir en mi vida, y que solo va a ocurrir una vez en la vida. Porque va a ocurrir una vez en la vida. Por eso, espero vuestro apoyo, compartir este vídeo, compartirlo por dos lados. Recordad, el directo será por Twitch, en KiyasamusTV, y a la vez, si no hay ningún problema, lo haré también en KiyasamusKey y en Youtube. Recordad, es muy importante, porque me va a ayudar bastante, compartiendo este vídeo, y anunciando a todo el mundo, este directo. Sin embargo, gracias por este pequeño tiempo, que lo habéis tomado en el vídeo, y espero veros este sábado... Este sábado, 19, ¿verdad? El 19, 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 en el directo. Gracias. Gracias. Gracias.